Vale, seguimos con Xcode Que alguien salga el clip de Levi comiendo Que pasa A ver El simbion no espera, Levi tengo el mejor juego De la historia, Trombon Champ Ya se cual es el Trombon Champ Clip mio comiendo pa que Me comí una longaniza de pascua Bien buena que estaba Para Eve Es el Dark Souls de los juegos de trombones Se cual es, se cual es He visto a un tío, he visto a uno haciendo El Through the Fire and Flames con eso Pero se juega, con que se juega Con el ratón, con el teclado, con Ah Ratón Ay Me ha dado dos veces ¿Tres? Ese es el sitio que veíamos Desde fuera Ah vale Ah no hay nada Vale Basta eh Sé cual es, se cual es Sé cual es El Trombon Champ Ah vale Hay que ponerse en modo En modo Fisting Hostia Loco Bueno Adiós a mi munición Ha durado Cinco balas Jolín Cinco escopetazos de trozo Esto es lo que Vale Esto es lo que hemos abierto Vale ¿El pool le va a ser ir abriendo Oberjas? ¿O cómo va esto? Es que me pierdo O sea No me ubico No tengo referencias De lugares Quiero decir Acabo de volver ¿Verdad? Aquí no hay nada No Aquí no hay nada De nada A ver Tiene que estar Donde estaba el gigantón ¿Verdad? Que el gigantón Estaba aquí Porque estaba Ponía por aquí Ah vale Vale Esto es Vale Esta es la otra parte Ah vale O sea Que hay como dos O sea Son dos Son Son dos Colocar Cachos de estos Son tres áreas Básicamente Si Vale Estamos por ahí Hay que seguir Por aquí No sé si está vivo o muerto No da igual Ah Un ascensor ¿Y por aquí? Es que además Viscoso Si, si Vale Los cabrones Escripteados Mueren de un golpe Supongo porque no Están hechos para Luchar contra ti Se pensaba Que me aplastaba Ah No tengo Falta uno No que le gusta nada Si, si Hay resucitado Ese de abajo Vale Hay que bajar Ahora No Supongo Porque por aquí No hay nada Si os esperáis Por donde hay que volver Hay que acordarse De ese sitio No Como la mierda esta te cansa Jolín Ay Que tontería Tú Que me voy a perder Mierda ¿Era aquí? Ah, sí Aquí era Vale, vale, vale Lo tengo Oh Munición 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 Oh La pistolita Bastante llena Bastante bien Vale 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 Y ahora por donde ¡Aaah! Oh no Vale Ha llegado el momento De correr Acá es que encima Tengo que tener Esto puesto The time has come For salir corriendo O Hacerle la tricky Ven y gil de fondo Please No llego No me da tiempo Ah bueno Sí, sí Puedo pausar No, pero es que No voy a correr Voy a hacer sigilito ¿Ves? Míralo Tengo que llegar Al ascensor Tengo que llegar Al ascensor No se ha coscado Saved Salvado Ellos no tienen Dedos No pueden abrir Los ascensores ¡Ole! Victoria ¡Ole, vida ¡Ole, vida! ¡Ole, vida! Ahí, ahí Chuta de toda la sangre No, no, hombre No, hombre, no Déjame en paz ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Ah, me está comiendo Me está No, me está Abrazo No, me está empezando A comer En plan Me está empezando A asimilar ¿No? A ser uno Abrazo fuerte Sí, sí Ay, no me jodas Que hay una mierda De estas Que eso hace un daño De la hostia No sé ni si se puede matar ¡Ah, hay muchos! Vale, aquí seguro que no Pues hay que reventar Uno de esos ¡Ay, no! Me equivoqué Ah, pues mira No ha costado Y había un chiquitajo ¿Verdad? ¿Se ha escondido? A ver, un chiquiterro ¿Verdad? No está No está ¿Verdad? 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 Ah, no Mierda, he vuelto Era la vuelta Hemos visto algún otro camino Ah, vale, por aquí Vamos a poner Ya está He llegado ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¿Gastar balas? No, no, no Aquí usamos el arma El poderoso arma De la comedia Lo he bloqueado En el punto más bajo ¡Ah! ¡No! ¡Ay! No me queda energía Estoy un poco cerca Eso Invulnerabilidad de animación Me gusta Me muero 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 No he muerto Pero tiene pinta Que hay 500.000 personas Tío, ¿qué fue de Coleto Junior? ¡Hostia! ¡Qué asco! No Un tiro a lo mejor No ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Está como súper vivo, ¿no? Es como la Es como la definición De algo vivo Hostia puta Es un maldito Prepucio ¿Lo hemos matado? No 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 Pero, chico ¿Y esa puntería? ¿Has visto esa maldita puntería? ¿Qué disparo a donde yo iba a ir? ¿No a donde yo estaba? Claro que sí Métete aquí dentro Amigo Amigo Calmarse, ¿no? Es que A lo mejor no le está gustando Lo que le estoy haciendo Es una posibilidad No me lo creo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me muero Hay que correr Hay que correr Hay que correr Si no corro Voy a ser desobado ¿Dónde estoy? Vale Había activado eso Escopeta Por si hay que pegar un tiro rápido Pero vamos Vamos Corriendo Corriendo No, no, no Hay mucha gente Paso, paso, paso ¿Dónde estoy? ¿Qué tiene esto que ver Con lo de antes? ¿Van a venir? No, no parece Ah Falta uno Vale Acordarse de este sitio Habrá que matar al Al Gigachat ese Está todo hipertenso ¿Eh? Ah Vale Esto es esto What 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 Falta algo, ¿no? No Ah, está cerrado Falta algo para poder Girar El mecanismo Otra vez cerrado Hostia, ¿esto es un escopetón? Bien rico, ¿no? Ah, y munición de escopeta Vale, vale, vale Ah, y me quedan balas de las de pistola ¡Olé! Escopetón, 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 escopetón Vale, 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 vale Dos tiros Bien ricos ¿Cómo me he hecho daño? Aquel Vale, vale, vale Ahí está Hola, amigo No, 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 no La verdad no me apetece Hostia, chaval Ah, que bien Muy fácil de esquivar Muy, muy justo para Para que no me haga insta-kill Pues nada Habrá que tirar al escopetón Desde donde habrá guardado Desde que he pillado el arma, supongo Uy Sí No, no, esto no O sea, son seis balas De escopetón O sea, son seis balas de escopetón Dos ¡Ay, no! No me acordaba Que quiero no gastar munición con estos Pero con este sí que hay que hacer escopetón Sí, sí ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Bueno Bueno, la bala está para gastarlas Ah ¡Oh! Fíjate Easy peasy ¿Dónde era? Había una cerca Mira ahí Ahí hay una Ah, vale Este será Este será un atajo Aquí ya habremos estado Anda ¿Ya me perdonas? ¿Ya me perdonas? No lo sé Ay, no No lo sé No sé qué decirte Primo Ando un poco perdido Eso sí Quiero decir Quiero decir Voy suponiendo Pero no tengo ni idea dónde estoy Ah, vale Esto era una de las entradas Pero esto no ha abierto el camino Ni nada No hay nada Ah Ah, aquí nada Me gustaría ir donde pillé la escopeta Porque ahí había balas De pistola de estas Que no he pillado Y es que jolín Es que cualquier bala Tío Es oro Amigo Es que además lo hace porque quiere ¿Eh? Ay, Dios Ah, no me ha quitado vida Ah, sí, sí que me ha quitado vida Sí Me flipa que me quite vida ¿Eh? Porque es tremendísimamente injusto Falta una aquí Pero Pero esto hace que se muevan todas Hostias Esto es imposible, ¿no? Quiero decir Ah, por ahí están las balas ¿No? No Era aquí, era aquí, era aquí Dame las balas Curación a lo mejor no tengo Pero tengo balas Hay que extender lo primero Para no hacer falta lo segundo O sea, al revés Si das a la cabeza Te lo cargas O sea, la cabeza son dos tiros El cuerpo son tres Oh ¿Qué dices? Que no me quedan No Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Uf, me salvé Cero curaciones Oh, curaciones Ah, pues sí que me quedaba una bala De la escopeta Pero no cargada, claro ¿Para qué he ido? Ahora sí ¿Para qué? Oh No Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sentar en un lugar así Es decir, tú no le estás matando Tú lo que estás haciendo es abrir la puerta Lo que pasa es que, por desgracia, abrir la puerta Implica ¿Cómo? Altamente injusto Tío, que aparezca y te haga daño ¿Qué es esto? Ah, vale, balas Uh-oh ¿Cómo? ¡Loco! O sea, me das balas para quitármelas, básicamente Porque estos dos no solo han aparecido porque he venido por aquí ¿Dónde está esto? Ah, hay que bajar un piso, ¿no? Sí, habrá que bajar un piso Hostia, tú Aguanta, ¿eh? El desgraciado este no se muere Jolín, amigo Yo que sé Déjame mirarme con tu carita de pena ¿Qué quieres que te haga? Joder No salgo de aquí, ¿eh? No Mierda Pero si es una barbaridad de gente Por aquí no puedes pasar Si es una barbaridad de gente, tío Vale, he sido desde aquí Aún no tenemos las balas Vale, perfecto Vale, vale, vale Hear me out Eso es lo que vamos a hacer Vamos a coger toda esta munición Y vamos a ir pitando No vas a matar a los que vienen aquí Pues aquí salen dos de los grandes Uno por un lado Otro por otro ¡Uop! He esquivado Y así hemos ganado Un montón de balas Que vamos a usar para pasar por aquí Que sí, que hay que pasar sí o sí Vale Súper tiros, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Tú te vas a morir sin respeto Hemos gastado muchos super tiros, pero, ¿eh? De hecho, solo me quedan estos Vale, pero tenemos esto Y ahora hay que Ir a donde estaba Que no sé dónde es I don't remember How to get there ¿Por aquí? ¿Esto para abajo? Ah, sí Así es Vale Y ahora qué onda A ver G2 G2 G3 G2 G3 G2 G3 ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¿El ascensor tiene encima el señor este? ¡Almería! Ah, o sea, el ascensor Estaba debajo de este señor Por ahí andará Ah, nada, vale Mira, ahí está Pobrecito ¡Almería! ¡Eh! ¡Ay, no! ¿No me puedes pegar un tiro? ¡Hostias! De aquí no sales, eh Quiero decir De esta no sales, amigo ¡El tren! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ala! ¡Fujo! No queda mucho más Un poco final Por ahí Mejor media horita Pues son eso Llevo ya 3 horas Y pico 3 horas y media o así Y no era mucho más Lo he desbloqueado Estación en estación Bueno, aquí está todo Madre de Dios Todo Todo tiene este Ya digo Todo tiene este Este rollito Monster fucker Quiero decir Coleto Mira ahí Quiero decir Es una estatua Coleto Mira ahí No sé si está Se habrá ido ya Se la ha perdido Quiero decir Analogía 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 Y yo hasta era yo Loco, ¿sabes? Como dije que todo esto En realidad era Monster fucker mal ¿Qué es? Está todo muy sugerente Estás enfermito ¿Pero lo has visto? Quiero decir Mírala Es what it is Pero Coleto Quiero decir Venga ya Mira ahí Pero eso es una figura Random Creo que todo está A tu mente Levi Quiero decir Por favor Esa gente Se quiere mucho Claramente Lo está pariendo Claramente Es una analogía A lo que es El Nacimiento Son árboles Levi Que no Pero Vamos a ver Vamos a ver Pero va Vamos a ver 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 Son gente normal ¿Y esta gente Hay que Hay que hacer algo Aquí O Un arce Sin hoja Muy bien Secuela de Prometeus Tiene un poco La pinta Por donde coño Se va O sea Un poquito Un poquito Rollo Prometeus También tiene Si Pero ya digo Muchísimo más Monster fucker O sea Literal Si que Si que Segurísimo Que ha bebido Muchísimo de Prometeus Por el rollo De La vida De creación De vida Y de donde Viene la vida Y todo esto Pero es la Es el Es la Es la vida Como algo Grotesco Como algo Sucio Algo Monstruoso Algo visceral No conocía Estas secuelas Teletubbies Quiero decir Esas estatuas No dejan lugar A la imaginación Ahora tenemos que Hacer la teoría De cual es La historia De este juego Estatuas Estatuas Era un Sauce Llorón He venido Por aquí ¿Tina? 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 Anda Eso es vida Quédate ahí Un momento Ah, no lo puedo dejar De verdad Dele, o sea, que mente Esto no está siendo Muy tiki-taka De vuestra parte Me estáis dejando A mí en mal lugar Hostia Me está llenando, tío Lo cual no me gusta Porque significa que Todavía hay que combatir Hostia, estaba con la escopeta pequeña Al tope Ah, la tengo al tope También Se viene Bosardo de trozo Por supuestísimo Que se viene un boss Vamos Eso te lo digo yo El regreso de Coleto Junior Ojalá Ojalá, eh Se vengó Después de todos estos años ¿Qué es esto? Me está mirando Ah, que esto es un ítem ¿Qué cojones Es esta mierda? Ha puesto otro Esto aquí Es un retoño De Talonger De Talonger Pero chico Que es súper mal Todo Se ha cerrado Está todo mal Está todo mal Dime que no te lo vas a meter en vena Pues, pues, pues Por supuestísimo Que lo va a hacer Hay que inyectárselo Hay que inyectárselo A este señor No me lo meto yo Se lo mete él Le he hecho Le he hecho Como una fresh sugar Me lo he cargado Se le ha petado la cara Le ha florecido la cara Mira, esto sí que es un helecho Le ha florecido la cara Vale, aquí está el O sea Si alguna vez Tenéis que explicarle a alguien Como se tienen los bebés Ponerle a jugar este juego Ah, me ha quitado la Muy, muy estéril Me ha quitado la movida esta ¿Por qué la vuelves a meter? Me quita vida esto, eh No sé que esto le hace Cierra, abre ahí Hay que disparar o algo No aparece ¿Lo vuelvo a meter? No Falta algo Me ha quitado el cacharrito de pincho Lo cual como ya digo No ha sido el acto más estéril Que he hecho en estos lugares Aquí están los arces Ah, son otros Estas estatuas son otras ¿Verdad? Son otras Ah, son las del otro lado Vale, vale, vale Ok Por aquí vine Claro, sí Estas son las superestatuas Quiero decir Camaradas Por favor Quiero decir Por favor, eh Por favor Pedazo de sauce Hace gracia genuina Recuerda el meme De Broly Nalgón De Broly Nalgón Es verdad Es Broly Nalgón Es 100% Broly Nalgón Oye, pero ¿por dónde es? Me falta Me falta Me falta un liquidito rojo Será por el mismo sitio, ¿verdad? Porque había otro sitio de bebé Había otro hueco Para bebé Pero ¿dónde era? Era por aquí No, por aquí no era ¿Dónde era? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde he metido el tubito? Por aquí Ah, por aquí Por aquí Vale, vale, vale Por aquí Pero me faltan dos de sangre Antes tenía medio Ah, me faltan dos bebés Hay uno aquí Ah, pero se ha roto Claro Pero se ha roto ese Se ha roto este paridero Ah, no, hay otro Hay otro paridero Vale, vale, vale Ha salido otro Ah No No Este está a tope Oh Oh, 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 oh Oh, no, 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 no No, 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 no Don't you No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Ay, que no le he dado! ¡Jolín! Madre mía, cuando te acercas tú. Vale, vale, vale. Venga, va, venga, va, venga, va. Ese será el final, ¿no? Supongo que cuando llegues hasta ahí. Está enfadado, ¿eh? Míralo. Espera. ¿Te puedo devolver? No. Así que es el posible. Pero de verdad hay que gestarlo. No podemos reventarlo. Aquí ya está. Me flipa que me haga daño, ¿eh? O sea, que me quite vida. Pero no lo puedo reactivar. ¡Si! ¡Si! ¡Oye, oye! ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, ya está. ¿Está vivo aún? ¡Abre, abre, abre! ¡No, hombre, no! ¡Qué mal! Chicos, si lo había puto matado ya, ¿eh? ¡Jolín! ¿Cómo? ¡Oye! ¡Joder, qué injusto, tío! Supongo que este será el final boss. El problema es que ahora solo se ha abierto el final de la parte 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 de Se abre cuando pega el ostión O sea que es la tercera fase Oh, there Tío, chico, oye, basta, eh. Nada, fuera. Ya, suicida, ya mátame, ya me da igual. O sea, pensaba que solo eran explosivos. En plan que te mataban, que te hacían daño con la explosión, no con el propio tiro. Uf, jolín, estaba complicado. O sea, hay que gastarlo todo, pero, jolín, es que aún así... Tampoco sé exactamente dónde darle para que se agache. No sé si es a las piernas. Es un poco donde sea, ¿no? Jolín, pues no, a la cabeza no es. Es que, tío... Y es que no me van a quedar balas. Chicos, basta ya, eh. No, sí, no puede. ser, ¿eh? Es imposible. Tío, si me caigo y me tiras tres tiros, ¿es que me dirás? Me dirás. La primera vez lo he hecho súper bien, tío. No sé por qué estoy fallando tanto. No hayamos munición, ¿no? Bueno, da igual. Si no es por munición, es que me mata. Es como la guardiana, pero al revés. Pero, ¿por qué todo lo dices al revés? No, pero es difícil, ¿eh? Quiero decir, es que no te deja hacer nada. Claro, es que si le das, es que es terrible. Es que si le das en el mitad de una animación, no se la cortas y además no le haces daño. Definitivamente hay que darle en el en el punto rojo. Este es donde esté. La escopeta lo que pasa es que tiene más rango. Entonces le suele dar más veces. Cap, es que, chico, si te doy un golpe y ya tengo que echar para atrás, es que no gano, gano. Oye, otra vez, otra vez. Es que no puede ser. Me asomo y me das un tirito. Ya me muero. ¿Dónde ha salido ese puño, chico? ¡Qué desastre! Todo mal, ¿eh? Todo mal. Mantengo que efectivamente este juego el combate le sobra, ¿eh? O sea, no. Claramente le sobra el combate. Pensaron en plan survival horror, ¿no? Pero le sobra, le sobra el combate 100%. Y te tienes que comer esto cada vez, que también es otra cosa. Es que es un poco meh. Es que es muy meh. Es que es un poco meh. No. Es que durante cualquier animación No le puedo dar Oye, no puede ser No se puede Es que no se puede No se como hacerlo Ahora, mientras recarga Pero mientras recarga le metes una ¿Cómo me he hecho daño? Las granadas Pero si no estaba ni cerca Ahora hace el paripeo, ¿no? Intentas quitar esto Te pega Todo de asquito de verdad Y ahora solo tiene el brazo, ¿no? Ahora él no dispara ¿Qué juego es? Lo tienes abajo Se llama Scorn Ahora solo pega golpes ¿No? Pues porque se sostiene Jorin Sigo teniendo granadas ¿Cómo me ha dado? ¡Recarga, recarga! Hay que intentar Hay que baitear el golpe Ah, que también me pegas Con el brazo del arma Lo cual no habías hecho Hasta ahora nunca Pégame con el brazo bueno ¡No! Con el del arma No Es que ese ataque es nuevo Me enfado, ¿eh? Ah, perfecto Cuando no puedo verlo ¿Por qué tienes gradas infinitas Si no estás recargando? Vale Baitearle por el lado Por el lado del ¿Qué haces? ¡Que no recargues! Me quedo sin balas Estoy sin balas Me queda una bala ¡Pégame! ¡Pégame! Usa tu mano No quiero repetirlo ¡Pégame con tu mano! No Pégame con la mano Me voy a morir, tío Bueno Pues tocará toques Es imposible No puedo, ¿eh? ¡Qué desastre de vos! ¡Qué desastre de vos! ¡Qué mal de todo, eh! Al menos el menú No da asquito Pero que mal de todo, ¿eh? Che, no sé con Feraishow, ¿eh? Quiero decir Si gasto la escopeta buena Al principio Luego Luego no puedo Pero es que no merece la pena Gastar la otra, tío No ¡Gracias! Y ahora hay que esperar a que recargue ¿Qué? ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Qué mentira! ¿Cuántas balas tiene? ¿Qué? 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 Pero estamos en las mismas Y es que ahora es la peor parte, tío ¿Por qué ahora no pega? Pega con la mano, tío Ahora dispara y pega con el puñito No sé cómo hacer para que me pegue con la mano Y no pegue con el puño ese, tío Chacha, cuánta munición tienes Con el puño Con el arma Pega con el arma Ahora no pega con la mano No puede ser Me quiero morir Es que aquí Pero aquí se suelta ¿Por qué no aparece el bebé? Si aquí te estás soltando Me parece lo más injusto ¿Se estás usando tu mano? ¿No? Giro ahora al revés No, no Da igual A qué ésta le gires Da igual Si le levante ¿Ves? Da igual Si te acercas a él Y le queda munición Va a tirar con ese O disparar O te dispara O te... No puede ser No puede ser Que tiene 80.000 balas También, ¿eh? ¿Ves? Con el pu... Con el arma Y es que se pone a recargar Y tío Si recarga No puedo hacerle nada No sé, chico A lo mejor hay algo Que no estoy viendo Porque... Claramente hay algo Que no estoy viendo ¿Por qué me ha dado con el arma? 30 minutos Joder, ese bicho Nadie tiene que ver que se mata Es que es imposible Que no se puede Hermano ¡Ah! Vale Un tiro Es que Ya ves cuánto lo hace ¡Vamos! ¡Abre la manita! Esa no La otra No recargues Es que no vale, tío Que eso no le haga nada O sea que Mientras recarga Tendría que abírsele Me ha puto morir, tío ¡Ábrete! ¡Abrete! Quiero morirme ¡Ábrete! Ahí se ha abierto, ¿verdad? Se ha abierto Pero no estaba mirando ¡Ahí no, ahí no, ahí no! Esto es detestable ¿Eh? Ataca con el arma ahí ¿Cómo que si tiene balas Te ataca con el arma En vez de con el... En vez de con lo otro ¡Dame con el brazo! ¡No recargues! ¿Por qué recargas? Te he dicho yo que recargues Dame con el arma Bueno Me va a matar, tío Y me parece Lo peor No quiero repetirlo Es lamentable este boss Me cago en mi putísima madre ¿Cómo lo voy a saber? Tío, ¿cómo voy a saber Cuando me va a pegar De una manera o de otra? Si me pegas cuerpo a cuerpo A la manita A ver si suelta al bebé Es que no lo va a soltar Es que antes ya me he quedado Sin munición Es que... Vale, me he matado Es que me puedo quedar Sin munición, tío No me quiero arriesgar Si me quedo sin munición No tengo nada que hacer A ver, creo que hay una manera Para ahorrar Tres balas de la escopeta grande Y poder guardarlas En el final Lo voy a intentar Pero hará Hará la segunda fase O sea, tiene tres fases La primera La hará normal La segunda La hará Más Más peñazo Cuerpo a cuerpo Te va esta munición No, pero cuerpo a cuerpo Le haces un total de nada O sea, le haces Nada de daño Es cero Y es que Solo es en el momento En que se abre En el que te va a pegar Con la mano Cuando se abre ahí Pero tienes que estar delante Y el problema Es que no me atrevo A estar delante Porque él va a estar O sea, en cualquier momento Le puede disparar Es pésimo Es pésimo Este final Es temible Es patético Es un boss terrible Vale Su derecha Vale Ahora hay que destruirle Su derecha otra vez Va, hay que destruirle Su derecha Vale Destruida Ahora Ahora Cada vez que él recargue Se le va a salir El lado Izquierdo Así que Hay que baitearle Para que le gaste la munición Sin que me dé A lo mejor Y conforme recargue Le pego con el Le pego al lado Que se cae Con la escopetita pequeña ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué mentira es esta? Ahora 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 Vale Y así Me quedan Tres balas De la escopeta Grande Para el final No, si al final Al final Si o si Hay que hacerle Lo de baitearle El El golpe Pero si lo hago Con la escopeta grande Le haré mucho más daño A lo mejor Me lo cargo de una Me tiene que recargar Tengo que esperar A que recargue Porque me da Ah Es que de verdad Ah Ahora Vale Se cayó Me quedan Tres balas De esta Vale Ahora Voy a hacer El paripe El paripe El paripe Y ahora Se agarra La barriga Es que Claro Si Si no estoy Corriendo Me va Me da Con las bolas Me lo tengo De tanquear No puede ser Es que Es que Ahí va una Pero es Es imposible Es infumable Además Tiene la munición Que le da la gana Si te quedas cerca Te dispara Te dispara Te dispara Estés donde estés Ahora me ha pegado Con el arma No me ha dado De mi lado Te disparaste Desde donde estés Y no sé Contar Cuanta munición Tiene No Pero es que Si te quedas cerca Te dispara Igual Te dispara Igual Estés cerca Estés lejos Tres Tres Lamentable, lamentable, lamentable. Vamos a ver, a ver un momento. En YouTube tiene que estar, como se hace. No da magia. A ver. ¡Ah, qué bueno! Bueno, no, no sé si ha funcionado. Le pega como cuando se abre a la munición. Vale, lo baitea quedándose justo delante. ¡Ah! A ver. A ver. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Va a hacer lo que yo. Ir corriendo mientras dispara. Le baitea todos los disparos. Se acerca para que le pegue. ¡Ah! Sí que le quita la munición. Lo deja sin munición. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Se le puede dejar sin munición. Vale. Le dejas sin munición. En el momento en el momento en que se abre la espalda para llenarse, le metes un tiro ahí y se desaparece su munición. Y entonces solo te pega con la mano. Vale, vale, vale. Porque no tiene el arma cargada tampoco. Vale. Ok. Le podemos dejar sin munición. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Joder! Parece más un juego de puzzles con shooter. Es que es un juego de puzzles. Es que es lo que es. ¡Joder! Por eso digo que el combate sobra completamente en este juego. Porque es un juego que ha sido de puzzles todo el rato. Todo el rato ha sido un juego de puzzle, pero le sobra el combate. 100%. Le sobra. ¡Ay no! Me he equivocado. Bueno, yo que sé. No pasa nada. No. Mal, 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 mal. ¡No! Puedes hacer eso. Mal. La he cagado, tío. O sea, es un juego de puzzles, pero tiene combate que no mola. Que sobra completamente. O sea, si le hubieran quitado todo el combate. Bueno, ya hay mucho más. Hostia, estoy casi sin esto, ¿eh? Es como si al de Witness hubieran dicho, esto mejoraría que una escopeta. Que se presta a ello, pero es que no, es que sobra. No es como en el Resident Evil, que es una parte de verdad. Se nota que sobra. Oh, qué furioso estoy. A ver. No me quedan balas, pero le he cagado mucho. Me quedan muy pocas balas. O sea, hay que destruirle la munición. Para eso necesito que recargue. ¿Cómo me ha dado? No me quedan balas. Dispara. No te quedan balas. Si le quedan. ¡Ay, no! No, no sabía lo que estaba haciendo. Dispara. No, fallé. No sé si ha funcionado. Creo que no. Pégame. Pégame. ¡Con la mano! No pega con la mano, tío. Pues la tendrá llena de munición. ¡Pega! Sigue vivo, ¿verdad? No, se murió. ¡Ah! Madre del amor hermoso. ¡Qué mal todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bendito bebé Me tiembla el cuerpo Y esto me lo va a rellenar todo, entiendo, ¿no? ¿O solo medio? ¿Solo medio? ¿Cómo solo medio? Ya no quedan bebés por aquí, ¿no? Sí Y otro punto importante a tener en cuenta Ah, me ha separado el arma Ya no puedo quitarme el arma Ah, yo no me puedo cambiar el arma Un punto interesante Desde hace un largo rato Largo, largo Claro, esto ya no sirve No, porque ya no puedo Bueno, sí, pero ya no puedo cambiar de arma Tengo un señor que está detrás mía Hundiéndome las manos en el... Esto es para disparar ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, no se recarga O sea, como esta movida Resucite ahora Vamos a tener un problema, ¿eh? Como haya que pelear Con esta movida otra vez Vamos a tener un gran problema Pégale un tiro Pégale un tiro ¿Por qué no le pegas un tiro? ¿Vas en serio? Dos ¿Vas en serio? Dos ¿Vas en serio? ¿Puede ser más lamentable? Dos Vale Creo que eso es lo que hay que hacer Hay que dispararle conforme él abra su... Su movida No es un combate a lo... Sí, hay que colarle a la munición Sí, sí, sí Cien por cien Y reventará el bicho Quiero creer que reventará un tiro Porque... Pero... ¿Pero vas en serio? Dos ¿No se te ocurrió? Que quizá Uno Que no es divertido ¿No mejoraría con dos? ¿Idénticos? ¿No se te ocurrió? Es que no tengo vida Ya no tengo curaciones Ahora ya es un todo o nada Al segundo se hace falta un nuevo sombrero Ojalá 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 se hubiera un puesto ¿Cómo me puede haber dado dos golpes? No lo entiendo Revienta Va a estar vivo Va a estar vivo Cien por cien Ah, pues no Me va a morder Va a hacer un Viene un jumpscare Oh, Dios Al principio me daba como penita Ahora No te imaginas lo que disfruto Ejecutándoos En el que me trae el robot Para hacer zumito de proteínas Es rara Mira, mira, mira Los brazos que están dentro de mí Me están haciendo de todo Por suerte ellos me guardan las cosas Bueno, me las guardaban Ahora no lo sé No puedo ¿En serio? ¿Y cómo lo hago? Ah, había una zona Donde te quitaban el Ah, vale Aquí Espera Ah, vale Ahí para abrir Claro, esto ya no puedo hacerlo No tengo Tengo las manos hechas Hechas mierda Sí, todo es muy cult Ah, es que como tengo las manos hechas polvo No puedo coger nada Pero esto me va a hacer daño Me va a matar Esto me puede matar Esto era lo que te Te quitaba lo que tuvieras en la mano Vale, no Te quita como medio Medio corazón No te baja a cero Ah Me desangro Ah Ah Qué bien Es una mecánica obligatoria Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Sí o sí Voy a morir No puedo conseguirlo ¿En serio? ¿Es un softblock? ¿En serio? No te puedes cuidar de ninguna manera Sí Puedo O sea Puedo ir corriendo Pues que me va a morir No me da tiempo Tendría que ir corriendo hasta aquí Y pillar las curaciones Ah, vale ¿Puedo hacerlo ahora? Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, vale, va Es que como no me dejaba usar las manos Para nada Sí, sí, sí Vale, vale Ya está De hecho Me puedo Vale, vale Me puedo curar ya Vale, vale, vale No pasa nada Ya está Es que esto te hace daño Sí o sí ¿Qué dices? O sea ¿Qué? Es por el otro lado ¿Pero por qué? No No es por el otro lado Tengo que volver Ah, esto solo te recarga Me vuelve a infectar la mano Es que no llegas No hay tiempo Ah, aquí Aquí Hostia Puta Es ultra hard esto Esto, ¿eh? Ah, dices ¡Suscríbete! Ah, vale Hostia, que miedo ¡Macho! ¡Macho! Que no puedo, ¿eh? Que no hay curas Ya está toda la sangre pillada No hay más curas Me parece abismal De esta mecánica O sea, aquí 100% No puedo usarlo Pero... O sea, madre mía Tengo que pincharme E ir corriendo ¿Me va a dar tiempo? Ni de coña Desde aquí ¡Pero no te quedes mirando tu mano! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uf! Me he tirado Como un loco Es que usas las manos Para todo ¡Venga, hombre! ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? ¿Que tengo que hacer esto corriendo? Y llegar hasta acá ¿Qué dices? Es imposible ¿Esto que me va a quitar Al bicho de la espalda? ¿No llegas? No llego ni de coña Ni de Blas Llego por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí, te lo va a quitar Te lo va a quitar de encima Ay, qué puto asco Chaval Vení Ah Ah No No el la tenia te estás agarrando las tripas la tenia literalmente llevaba así medio juego el bicho ese ahí pegado muy mal esto super mal pero sí, sí, sí terrible, terrible no había una salida por ahí pero ese es el que sale al principio del juego que sale pegado al suelo o sea, el que ves al principio porque era la cara esta media hundida la cara que ves al principio del juego era ese al principio del juego ves como tu personaje llega y como este otro ser llega ah, vale esta es la vuelta vale, vale, vale no puedo correr es que no estoy muy bien que digamos ay, 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 ay mira como dolor de barriga a mi hay que llegar hasta donde estaban los mens estos ostras, como no he visto esta estatua como no la he visto es que todas las estatuas son imágenes fálicas y sexuales mira o sea, esto claramente es eso aquellos dos están ahí montándoselo estos dos están aquí montándoselo estos de aquí se lo están montando todo es como una es mega higer es como una esto está naciendo de aquí abajo estos están naciendo ves de esta señora estos están ahí míralos ves, mira estos todo es como que el nacimiento es violento todo es dar a que el nacimiento es algo malo un poco trigger bastante fuerte pero sí o sea, no algo malo pero algo grotesco de hecho en general veo que este juego bebe de la representación del parto como un momento agónico y sangriento eso es lo que he entendido de este juego es un poco la alegoría entera a lo que es el acto de tener un hijo pero en el modo más brutal y grotesco a saber que significa scorn en cualquier idioma a lo mejor significa parto o algo así parecido el fluido que corre dentro ah, por fin he llegado en teoría este es el final del juego hombre, porque no puedo hacer mucho más quiero decir ya estoy desdén ¿es desdén? significa desdén mola a ver, esto no puedo usarlo ves, quiero decir todas las todas las estatuas están mira madre mía no había visto no es ningún tipo de pudor con las estatuitas madre mía madre mía hermoso sí, es eso es la consumación del acto visceral es la creación es un poco yo lo veo un poco como la creación de la carne como como el acto crea carne crea crea visceras crea un cuerpo es el arte de HG Higer no sé lo que es el juego el juego está basado en eso hay que llegar aquí a lo mejor sí aquí inspiró a alguien sí, es que claramente inspira a alguien no tienes ni idea de lo que hace esto pero tú te metes no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo mal, todo mal todo el rato, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cambiar? ¿Cómo cambio? ¿Podemos volver a obviar el momento en el que este buen señor se ha follado a la mente colmena? ¡Ay, no, 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 no! Primer plano de eso, no, por favor Que me van a echar de Twitch ¿Qué hace? No sé cómo se hace el cambio este A ver, cambiar space Lo dicho, estoy bastante seguro de que todo esto es una alegoría a la creación de la carne Si no eres asexual antes de ver esto, ahora lo eres Enhorabuena, desbloqueado, ¿veis? Sí que vivo, pero, ¿eh? No te enseñan el cable Está full muerto, ¿verdad? Es imposible que esté vivo Incluso ya no menos No te enseñan el cable No te impres Erica ¿Vo? Venido Ok Me La puñaladita Es literalmente Una gran vagina Quiero decir El nacimiento Ya lo tenemos O sea, te han gestado Y ahora vas a salir Mira por favor A donde estamos yendo No quiero pensar Que todo este juego Es una Alegoria al aborto Pero No Alegoria al aborto Alegoria al aborto Alegoria al aborto Alegoria al aborto Que grotesco en realidad Quiero decir, se puede interpretar fácilmente como una alegoría o a una violación o a un aborto o algo similar, pero es una brutal declaración de una temática. Al final sí que es un feto, ¿no? Sí que parece un nacimiento. Al final es eso, es la creación de vida. Yo creo que es por eso, ¿no? Es por el motivo por el cual se crea vida. No sé. No soy un genio, pero bastante feo. Quiero decir, es un poco brutal. Llevo un rato esperando a comer. Pues nada, aquí termina Scorn. Ya está, no tenía mucho más. Este es el monstruo que te persigue. Este es el que se separa al principio y va en busca de ti, ¿no? Porque es la criatura la que tiene la cara así. Porque el protagonista no tiene boca. Pues nada, con esto termina Scorn. Juego cuatro horitas. Me ha costado. Empezó a las diez y solo tres. No, cinco. Cinco horitas. Me lo he hecho del tirón. En dos vídeos. Pues nada, muchas gracias Bardo. Entiendo que eres Bardo. Bardo Limo. Pero he estado ahí. A Coleto, que ha estado por aquí. A Daga y toda esta gente. Así que me retiro. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!